La Delegada Territorial de Salud y Consumo, Manuela Caro, ha suscrito con la alcaldesa de Valverde del Camino, Sira Senra, la adhesión de este municipio a la Red Local de Acción en Salud, un proyecto impulsado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica perteneciente a la Consejería del Ramo, para el desarrollo a nivel municipal de actuaciones de prevención, protección y promoción de hábitos de vida saludable. El punto de partida de esta iniciativa es el IV Plan Andaluz de Salud de la Administración Autonómica, que aboga por la descentralización de los programas de promoción y prevención de la salud pública y su traslado hasta el ámbito más cercano a los ciudadanos, en local. Con este proyecto, se pretende que las corporaciones locales pasen a tener la responsabilidad de coordinar y liderar la promoción de la salud en su propio territorio.